Hola amigos de Youtube, en esta ocasión vamos a hablar de la conversión de tasas Bien, entonces antes de empezar con eso, tenemos que identificar las clases de intereses que hay Está el interés simple y el interés compuesto Para la clase de interés simple, no vamos a ver una capitalización de los intereses Y para el compuesto sí, esa es mejor dicho la característica más clara de esto Un ejemplo de eso es como por ejemplo, si nos prestaran un monto de mil dólares en ambos lados Mil dólares Vamos a hacer una tablita de amortización para ambos, para ver cuál es la diferencia y en qué radica Entonces aquí vamos a colocar el periodo, aquí el saldo inicial, el interés y el saldo final Y vamos a hacer lo mismo acá Periodo, saldo inicial, interés, saldo final Ok, está bien, está bien Entonces completamos 0, 1, 2, 3 Y yo creo que estas alturas ya podemos verificar Entonces el saldo inicial va a ser mil ¿Cierto? Interés es el saldo final, entonces el saldo final es mil El saldo inicial del periodo 1 es el saldo final del periodo anterior O sea, en el periodo 0, entonces aquí empezamos con mil y aquí con mil El interés, el interés, el interés digamos que es el 10% Y aquí el 10% también Interés igual al 10% Ya ha demorado en hacer mugre Listo, 10% Ok, este porcentaje de interés simple entonces va a ser el 10% de la plata que tenemos Pedido prestado, entonces el saldo final de esto va a ser mil cien Este también va a ser el 10% Entonces va a ser mil cien Y hasta aquí no hay ninguna diferencia apreciable Entonces veamos a ver qué pasa Aquí también va a ser mil cien Y aquí va a ser mil cien Pero aquí el 10% es sobre el dinero que nos prestaron originalmente Y siempre va a ser así Como quien dice, los intereses siempre van a ser cien Cien, cien, cien Entonces aquí va a haber mil doscientos Aquí el mil doscientos va a ser mil trescientos Mil trescientos, mil cuatrocientos En el caso del interés compuesto no En el caso del interés compuesto va a ser el 10% pero de la plata que ya tenemos Porque es que se considera que estos intereses que ha generado estos mil pesos que nos han prestado Ya nos pertenecen Y es como si también se los hubiéramos prestado a la persona Entonces debe ser el 10% Por tanto el interés acá es 110 O sea que esto acá es mil doscientos diez Y arrancamos entonces con mil doscientos diez acá Entonces los intereses que se van a generar van a generarse sobre el saldo inicial O sea que aquí va a ser 121 O sea que esto es ¿Cuánto? No O sea 331 Mil trescientos treinta y un pesos Entonces sobre mil trescientos treinta y un pesos es que se van a liquidar los intereses del periodo 4 En el interés compuesto O sea que estamos hablando de 133,1 Ok O sea Mil cuatrocientos sesenta y seis Coma dos Coma un perdón ¿Ven? Entonces aquí está la diferencia Eso es lo que significa cuando los intereses son capitalizables O sea que si hacen parte de su valor principal Del valor inicial que nos han prestado Bien entonces Sabiendo eso Las dos ecuaciones Van a ser La de interés simple va a ser valor futuro igual a valor presente Uno más i por n Y la de interés compuesto será valor futuro igual a valor presente Uno más i a la n Observemos que una multiplica los intereses y la otra es una potencia de los intereses Esto lo que indica es que hay capitalización de intereses En el igual a la n Bien entonces esas son las vocales en la parte inicial a partir de esta ecuación Salen todas las ecuaciones de la matemática financiera Recuerda que interés simple solamente te cobran a mamá Y pues por alguna extraña razón vi una multa en la vida en liquidez De la liquidez simple y un interés simple no me explico por qué pero bueno eso dice la ley Porque el resto del mundo trabajas con interés compuesto O sea que esta es la que nos va a servir a nosotros de aquí en adelante y la que les va a servir a ustedes en la universidad Entonces no le vamos a parar tantas bolas al interés simple Más si le vamos a parar bolas al interés compuesto y sus tasas Entonces el interés compuesto para eso nosotros necesitamos dos tipos de tasas De hecho existen dos tipos de tasas Unas que son las tasas efectivas Y las otras son las tasas nominales Bien Una tasa se compone de tres partes El tiempo El periodo de pago Y el momento ¿Sí? Tiempo, periodo de pago, momento Tiempo Periodo Pago Momento Entonces se dice que una tasa es efectiva cuando el tiempo es igual al periodo de pago Y su momento siempre es vencido De nuevo Tiempo igual al periodo de pago y el momento siempre es vencido Entonces un ejemplo de esto Año Año vencido O sea efectivo anual ¿Qué es lo que significa año, año vencido? Que durante un periodo de un año ¿Sí? Este es el tiempo Y cada año Cada año Se cobrarán los intereses en forma vencida En forma vencida ¿Ok? Eso es lo que significa Y si Estuviéramos hablando de un mes Mes, mes vencido O sea efectivo mensual Estaríamos diciendo que Por un periodo de un mes Y cada mes Y cada mes Cobraríamos los intereses en forma vencida ¿Bien? Entonces esos son los Tazos De verdad son las tasas efectivas Que nosotros estamos familiarizados Efectivo anual Efectivo mensual Efectivo semestral Efectivo lo que ustedes quieran Pueden ser incluso efectivo quincenal Efectivo diario Pueden sacar Tazas efectivas De virtualmente cualquier cosa ¿Ok? Y esta es la legal Y esta es la que más se usa En el resto del mundo Y nosotros aquí en Colombia Usamos estas Bueno No discutamos Bien Eso es con respecto A las tasas efectivas Veamos aquí Que el tiempo Es igual al periodo de pago Y el momento Siempre es vencido Ahora las tasas nominales El tiempo Es diferente Al periodo de pago Y el momento Puede ser vencido O anticipado Me explico Si yo tengo acá Una tasa Por ejemplo Año mes vencido ¿Qué es lo que significa esto? Que por un periodo De un año ¿Si? Pero cada mes ¿Si? Recobraré mis intereses En forma vencida ¿Si? Bueno ¿Y qué tal que fuese así? Año Trimestre Anticipado Aquí está cero Y aquí pongámosle cuatro Porque son cuatro trimestres Dentro de un año Entonces dice que Durante cuatro trimestres O sea Durante un año ¿Si? Y trimestralmente Voy a recibir Mis intereses Pero en forma anticipada O sea Aquí 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 Y aquí ¿Si? Eso es lo que significa Una tasa nominal Entonces Ese es el caso Cuando una tasa Es nominal Cuando el tiempo Es diferente Al periodo de pago Y el momento Puede ser vencido O anticipado Y si se da el caso De que el tiempo Es igual Al periodo de pago El momento Debe ser Anticipado Porque si no Sería efectivo Espero que me entiendan Esto es un poquitico Enredado Pero Pongámosle un poquitico De esfuerzo Y verás Que lo aprendemos Bastante bien Y nunca nos va a A mamar De ningún ejercicio Entonces Nominales Es cuando el tiempo Es diferente Al periodo de pago Y el momento Puede ser vencido O anticipado Y si se da el caso De que el tiempo Es igual Al periodo de pago El momento Debe ser anticipado La tasa efectiva Por otro lado El tiempo Siempre es igual Al periodo de pago Y el momento Siempre es vencido Entonces Ejemplos De estas tasas Por ejemplo Tenemos Año Trimestre Vencido Año Trimestre Anticipado Año Semestre Anticipado Año Mes Vencido Si Y bueno Entonces Ustedes se preguntarán Bueno Siempre Coloca años En el tiempo Porque no podría Colocar años En el periodo de pago Se puede hacer Siempre y cuando El tiempo sea mayor Porque Veamos a ver la razón Imaginemos una tasa Hipotética Trimestre Año Vencido Una tasa Hipotética Si Aquí tenemos el 0 Y aquí tenemos el 1 Aquí lo que estamos Diciendo es que Durante un periodo De 3 meses Durante un periodo De 3 meses Y cada año Voy a recibir Mis intereses En forma vencida Entonces quiere decir Que yo presto El dinero acá Los intereses Se me van a generar Cada año Es una locura No tiene sentido O sea Por un periodo De 3 meses Cada año Me van a pagar A mí los intereses En forma vencida Es una locura Por eso es que Esta debe ser Mayor que esta Eso no tiene sentido ¿Correcto? Bien Bien Entonces Ya discutido esto Vamos a hablar De las tasas Periódicas Para mí No debería existir Este concepto La verdad Porque A mí me voy a ver Las cosas Es confuso Lo que dice Una tasa Periódica Es que El tiempo Siempre debe ser Igual al periodo De pago Y no importa Si el momento Es vencido O anticipado Entonces Para una tasa Periódica Podemos hablar De un mes Mes vencido Lo mismo Que un mes Mes anticipado ¿Verdad? Pero si vemos Acá Los gráficos De acá Observamos Que esta es efectiva Y esta es nominal ¿Sí? Porque de hecho Solamente existen Dos tipos de tasas Los no efectivos Los no nominales Esto No sé Pues Si alguien me puede Ilustrar Que la verdad No he encontrado Una Explicación Satisfactoria Porque existe Esto Pues Le agradecería Mucho Pero en esencia Pues así Si estudias En esas universidades Donde el profesor Habla de las tasas Periódicas Entonces Es para que sepas Que el tiempo Siempre es igual Al periodo de pago Y no importa Si el momento Es vencido O anticipado ¿Sí? Ahí está Entonces Estas dos ecuaciones Trabajan con Pues para convertirlas Unas en otras Para convertirlas De interés vencido Interés anticipado Interés anticipado Interés vendido Nota final Todas Absolutamente Todas Las ecuaciones De la matemática Financiera Trabajan con Tazas efectivas No existe No existe ninguna Que trabaje Con una tasa nominal Y si es del caso Que existe Dentro de sí misma Debe haber un divisor Un multiplicador Que la convierte En nominal Eso nos damos cuenta En el siguiente video Por ahora Para mí Me quedaría Completamente Satisfecho Si se entienden Estos conceptos A la perfección Ok Les agradezco a ustedes Por verme Y gracias Muy amable